Continuamos con el Gráfico TV. El Salvador estuvo atento este fin de semana, más o menos, a un encuentro de entrenamiento entre un combinado de la Primera División, más algunos jugadores que militan en el extranjero, y una selección islandesa B, le llamaría, el partido disputado en Carson, ante un poquito más de 7 mil personas, según reportan los organizadores. Terminó uno por cero con victoria de Islandia. Ahí ha dejado algunos datos para la conversación. Vamos al resumen del partido, mientras los compañeros comentan cuáles fueron sus sensaciones. Vamos a... ahí vamos. Ahora sí, salvadoreños, vamos juntos a ganar. Arriba con la selección. Muy bien. Bueno, ahí está, El Salvador 0, Islandia 1, en el Ginti Health Alguaz. Poca gente en el estadio, no salió Benji Villalobos de titular, como yo lo imaginaba, salió Kevin Caravantes. Así es. En un mensaje de congruencia al técnico Carlos de los Cobos, dando la confianza al chico que se ha venido comiendo los procesos de hace año y medio ya con él al mando, y salió con Tomás Granito porque seleccionó a Andrés Flores en el entreno del sábado, y salió con Puget y Darwin Serena en el medio campo. Correcto. Abierto Santos Ortiz y Juan Carlos Portillo en la defensa, Flores Jaco, Mendoza, perdón, Iván Mancía, Raúl Renderos e Ibsen Castro. Muy bien. Bueno, partido con un ritmo decente. Primero me voy a quedar, acá sí, rueda la pelotita, Eugenio. Mira, acá sí, mira cómo va la pelota. Aquí no es el doctor Ramón Flores de Ríos. Esta se ve muy mal, Mancía, pero responde bien Kevin Caravantes. Hay una de David Díaz que vamos a revisar, pase de Pablo Puget al espacio y un buen puntazo le mete David Díaz a la pelota. Lo responde de gran manera, bueno, se va de piada realmente la pelota. Este es el partido por la banda izquierda que estuvo muy incisivo en el primer tiempo, igual que Santos Ortiz. Muy participativo, cabrón. Muy participativo. Esta es, mira, mira qué buena pelota. Esa fue la más clara del primer tiempo. Esa fue la más clara, sí. Pelota al espacio, diagonal, y luego dos contra dos. Aquí se apresura David Díaz. Sí, prometía un poco más. Aunque el concepto de finalizar la jugada... No, está bien para contarnos. Es primera vez que el Salvador enfrenta a Islandia, ¿no? Sí, señor. Un gol inédito. Bueno, pero lástima no, porque no sé si... Ajá, como no cuenta como partido. Pues es la primera vez que entrenamos contra Islandia. Otra buena de Pablo Puget. Sí. Fue lo mejorcito, Pablo Puget. Sí. Y ya en el segundo tiempo, bueno, hubo algunos cambios. Islandia finalmente creo que hizo cinco cambios. Mira, acá viene el gol. Tomás Granita intenta girar en un área donde no puedas hacer eso, y luego la definición está como queda mal parado Mendoza. Queda muy mal y no tenía nada que hacer Benjevía Lobos en la Checa. Un concepto que nuestra selección lo ha sufrido bastante en zona de seguridad, perdiendo pelotas que luego terminan en gol. Sí. En la Copa de Oro nada menos. Es un equipo práctico, pero aburrido. Es como que te vayas a vivir precisamente a Islandia. Precioso, ¿no? Por lo efectivo, porque son equipos, son jugadores que no van a sacar algo de magia. Juegan muy estático, muy a su zona, muy a lo que manda su técnico. Todos a los hombres. Y al final, pues, un partido muy parecido a lo que enfrentó y lo que vimos con Canadá, esta selección de Islandia. Yo te digo una cosa. Tú decías, Cristian, que se había reportado por los organizadores 7 mil aficionados. 7 mil boletos vendidos. Pues 4 mil se quedaron en la zona de los parqueos pasándosela bien. Porque adentro del estadio no estaba. Ahí no hay más de 2 mil 500 aficionados. Entonces, hay un mensaje en este mundo en el que todo el aficionado está más informado que nunca. En el que vas con una cosa seria, con un producto de calidad, o vas a la changoneta con un trabuco frente a otro trabuco ya de jugadores islandeses, islandeses, y al final, ahí tienen el resultado. Aquí no es cuestión de qué es lo que pueda pasar más adelante. Es cuestión de lo que pasó ayer. Ahí tienen una respuesta, señores. Bueno, yo creo que lo mejor, lo que yo concluyo, es que lo mejor es que terminó el partido. Esa es la mejor conclusión, que ya pasó. O sea, terminó esa parte del desorden de la fecha. Bueno, ojalá que la fecha FIFA sí sea aprovechada, ¿no? Bueno, o en todo caso, que definan cuál va a ser la estrategia. Es lo mejor, digo. La gran duda que nos quedó era cuál era el propósito. El propósito, aparentemente, era sólo cumplir con un compromiso que se había adquirido, tal vez de modo no muy sensato, con el contratista. El contratista ganó, perdió, salió tabla, pues ya es cosa del contratista. Este no es un asunto que le deba importar al público, me parece. Pero sí, creo que todo lo que rodea al partido le restó interés y atractivo, y por eso la respuesta del público. Pero esa respuesta del público no tiene nada que ver con el contratista, porque al final el público lo que menos sabe es quién es el contratista. Claro, no, el público... Lo que estoy hablando es el mensaje contundente, ¿ya? Si siguen tomándose esto en broma, si siguen jugando con un patrimonio nacional que se llama el fútbol, cuando llegue el verdadero cero apoyo, que no se quejen. Porque ayer, desde Estados Unidos, en la zona donde hay más salvadoreños, si fueron siete, ¿por qué no son 30 mil? Esa es la pregunta. Fíjate que hay algo que no terminamos de tomar muy en cuenta, porque nosotros no tenemos ese panorama muy claro, pero para los jugadores como Efraín Burgo Jr. o los salvadoreños que están en Estados Unidos, sí tienen bien claro cuáles son las aficiones de Houston, de Washington, de Nueva York, de Los Ángeles. Y se acuerdan exactamente cuándo fue, la última vez que la selección jugó en Houston o en Los Ángeles, tal vez nosotros no lo tenemos tan claro. Y justamente desde el partido, Efraín Burgo decía que era importante regresar a Los Ángeles, porque ahí es donde nos habían metido el 4-0 contra Honduras, por cierto, y que había que de alguna manera tratar de recompensar esas aficiones. Eso no nos queda tan claro y de alguna manera también es una respuesta del público a lo que vieron en la Copa Oro. No, para mí no es respuesta a lo que vimos en Copa Oro, porque la afición en general es muy fiel, es muy seguidora de la selección cuando va a Estados Unidos. Pero si uno paga por ver una banda, quiere que vengan los integrantes de la banda, no va a pagar por ver una banda y que no vengan los integrantes de esa banda. Entonces no iban los jugadores que normalmente se ponen el azul y blanco y ese era un gran gancho para ir o no ir a ver el partido. Y creo que esa es la respuesta que se da más allá del desorden, sencillo o no. Porque te apuesto que como el mismo desorden, pero si llegaban los jugadores que normalmente son convocados por Carlos de los Cobos, llegaba más gente a ver este partido. Sí, pero el problema no es el ES en el... Nadie está hablando del ES, estoy hablando que no fueron los... Sí, lo nostálgico. A mí lo que me impresionó es ver a parte de ese público que estaba anoche después del partido celebrando. Eso nos manda también otro mensaje. La gente ve a través del fútbol un esparcimiento, un reencuentro con su gente en otro país y que al final sales con una nueva derrota con prácticamente un equipo mixto y la gente al final estaba celebrando bajo cualquier otro argumento más que el sentirse orgulloso radicando en Estados Unidos. Esa gente se merece otra cosa, Diego. Se lo merece. Me tocó estar en Copa Oro y me tocó estar en Los Ángeles. Yo voy a ir a ver a la selección porque voy a celebrar, me voy a reencontrar con alguna gente que tengo hasta años de no verlo. Ese es cumplir otros objetivos. A nosotros, detrás de este escritorio y con este micrófono, lo que nos interesa es el bien del fútbol en general. Pues sí, pero mira, discúlpame, yo entiendo lo que ustedes dicen, pero el fútbol es una excusa para que la gente celebre y se reencuentre. Que el fútbol sea el objetivo, que el fútbol sea el centro, que sea un producto ganador y que de verdad la gente se divierta en Estados Unidos o El Salvador consumiéndolo, no depende de que lleguen los jugadores que son tampoco. Si es que nuestro fútbol en este momento no está en condiciones de ofrecerle un buen producto a nadie. O sea, yo entiendo lo que dice Eugenio, pero ese comentario lo aplico y con independencia de lo que hagamos, que no se nos olvide. Digo, la gente en efecto se informa, pero también tiene memoria. Y el público, ¿vos crees que se le ha olvidado lo que pasó con las elecciones a finales del año pasado? O sea, fue una vergüenza. Fue una... Éramos la quinta parte de los verduleros. Una cosa, una cosa bajera, chavacana, el presidente de la federación en un plan terrible. Bueno, todo eso va minando, va minando. Entonces, ¿qué esperas? Que el público allá diga, mira, veámonos, yo voy a andar allá y por cierto, como que va a jugar la selección o va a hacer algo, allá nos vemos. Pero te aseguro que venta de camiseta, venta de bandera, nada de eso. Porque ahorita la máquina está detenida. Si al público le llevas un buen partido, puede que la gente se acerque, aunque probablemente crea que vamos a perder. Porque lo de Honduras, a esa gente no se le ha olvidado. Y fíjate, tu primera visita a ese lugar, a la escena del crimen prácticamente, y llegas con un partido vendido de una manera tan torpe, entrenamiento, si eso se lo inventó la federación, viejo. No era necesario que le llamaran así, ¿sabes vos? Que no era necesario. No era necesario. Amistoso era aquí. Claro. No era necesario. Pero claro, como había que ver cómo se salvaba la situación, de cara a los que estamos aquí, volándole garrote, entonces, viendo cómo acomodaban todos, ¿qué pasó? El público ya dijo, no entiendo de qué se trata, y no digo, como se lo esperaban. Bueno, en fin. En lo deportivo, vio minutos, Cerrito Junior, pocos, pero vio, vio minutos Junior Burgos, que ojalá y le haya dado una impresión al profesor, porque creo que puede ser un jugador que sume para lo que se viene del azul y blanco, Pablo Puget, que lo pude ver bastante bien, y Tomás Granito, lástima el error en el gol, porque también había funcionado de buena manera en el mediocampo. Yo creo que lo de Pablo, es un jugador que las dos ocasiones, en que el cuerpo técnico le ha permitido mostrarse, ha rendido, ha respondido. Creo que es un jugador al que vamos a ver bastante, confío en este año. Tenemos declaraciones, escucharemos precisamente a Granito, a Darwin Serén, y al seleccionador nacional, Carlos de los Cobos. Sí, sabemos que va a ser un partido complicado, pero el equipo jugó muy bien, por momentos. Mucho tiempo del partido, tuvimos muchas llegadas, más que ellos, pero bueno, hay que definir las oportunidades que tenemos, pero contentos, el equipo jugó bien, con confianza, es un gran grupo, y hay que seguir trabajando. Nosotros pudimos hacer nuestro fútbol, nosotros pudimos controlar el partido, mucho tiempo, y por momentos, estuvimos controlando, jugando muy bien a la pelota, completando muchos pases. En el segundo tiempo, tal vez tuvimos un poco más de posición, pero en el primer tiempo, tuvimos un par de contras, que eran claves, que bueno, hay que trabajar en hacerlas, que ahí podemos estar arriba del marcador, que nos damos tranquilidad, entrando en el segundo tiempo, pero las oportunidades claves, las tuvimos en el primer tiempo. Creo que lo más importante, es el esfuerzo de todos los compañeros, la experiencia que te deja este tipo de partidos, creo que ha sido un partido excelente, al final pues, es una derrota, verdad, pero nos deja una gran enseñanza, y creo que ha sido un partido muy positivo para el grupo. Siempre hay que trabajar, como un poco más, en lo que es la definición, y a la hora de estar allá, en el último cuarto de cancha, y al final pues, rescatable, más que todo el sacrificio de todos los compañeros. Pues mira, yo tengo como técnico de la selección del Salvador, que hoy yo tengo. Muy bien. Bueno, escuchamos dos declaraciones que dieron luego del partido, los señores Granito y Darwin Serén, bastante comedia las declaraciones, ¿no? Sí. Darwin diciendo que el partido le había parecido útil, además, le había parecido un buen partido. Bueno. La selección ya está en el país, ya volvieron. Ya volvieron. Ya está. Le iba a decir el pobre Darwin. Ya salieron del aeropuerto, ya brindaron declaraciones también aquí, en territorio nacional. Muy bien. Bueno. Hugo Carrillo le dio declaraciones a Cristian Peñante, el redactor del gráfico, le decía que ellos, la estrategia es enfrentar a las elecciones entre la, el ranking 6 al 50, para ganar mucho o perder poco, en el caso de perder. Eso es importante. Hay contactos con Hungría, con Suiza, con Grecia y Costa Rica, para partida en Estados Unidos, entre el 24 y 31 de marzo. De marzo. Eso es importante, porque si se viene esa fecha FIFA, que hay que aprovecharla, para meternos en el hexagonal de una sola vez por todas. Pero, ¿qué harías jugar con equipos de tu nivel? Lo ha dicho Chelo. Sí, pero el problema es que si enfrentas a Grecia y a Suiza, están arriba de tu ranking y te puede dar puntos. Sí, pero se pierde poco. Si se pierde, se pierden pocos puntos. En cambio, uno que está menor rankeado que nosotros, y perdés. Ni ganas ni pierdes. No, porque si perdés, perdés más. Ya. Y si por ahí te sale un partido como el que le salió contra Perú a la selección, se gana mucho. No, mira, el concepto, el concepto es el correcto. El concepto es el correcto. Claro. Veremos si realmente logran un partido, ¿no? Esperemos. ¿Cuándo es la doble fecha FIFA? De 24 a 31. De marzo. Marzo. Y no tienen firmado absolutamente a nadie. Todavía no. A finales de enero del mismo año. O sea, por Dios. Bueno, esperemos a ver qué se consigue. Ahora, antes del partido, generaron bastante curiosidad las declaraciones que dio el seleccionista.